Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro digital organizado por la plataforma SOM 360. El título del webinar de hoy es Promover el bienestar emocional en el trabajo a través de las TIC, barreras y oportunidades. Yo me gustaría presentarme, soy Beatriz Olaya, investigadora y doctora en psicología del Instituto de Recerca Sant Joan de Adeu. Además, también soy la coordinadora europea del proyecto Empower, que es un proyecto para desarrollar una plataforma e-health con el objetivo de promover la salud mental en el lugar de trabajo. Lo que voy a hacer a continuación es presentaros a los ponentes que tenemos hoy con nosotros. Os hablaré brevemente sobre cómo va a funcionar este webinar y, antes de dar paso a los ponentes, haré una pequeña introducción sobre esta temática. Me gustaría dar la bienvenida a nuestros tres ponentes de hoy. En primer lugar, tenemos al doctor Manuel Armayones, que es el investigador principal del Behavioral Design Lab en el E-Health Center de la Universitat Huberta de Cataluña. El doctor Manuel Armayones nos va a hablar, entre otras cosas, sobre la identificación de las barreras para desconectar digitalmente, la presión digital con la llegada, por ejemplo, de inteligencia artificial, o cómo va a evolucionar la promoción de la salud mental en el ámbito laboral. Sobre si la tecnología puede ser la solución o es parte del problema. A continuación, tenemos con nosotros a María José Merino, responsable de Talento y Desarrollo de Recursos Humanos del IES Global, del Instituto de Salud Global de Barcelona. Y ella nos va a hablar sobre cómo abordar el bienestar poniendo énfasis en la política de desconexión digital, dando como ejemplo también esta política que están llevando a cabo en el IES Global. Por último, tenemos a Paul Mena. Paul es responsable de Salud Laboral, Acción Joven y Nuevas Realidades del Trabajo, de la Unión Intercomarcal de Comisiones Obreras, Valle Ubregat, Alpenedés, Anoya y Garraf. Paul nos va a hablar sobre la importancia de la salud laboral y la negociación colectiva, concreción en el centro de trabajo y, posteriormente, sobre salud mental en el marco de la digitalización y los riesgos psicosociales. brevemente os mencionaré cómo va a funcionar este webinar. En primer lugar, cada ponente realizará su presentación y, cuando todos los ponentes acaben sus presentaciones, nosotros vamos a abrir un espacio de debate. Durante todo el webinar, animamos a las personas o los asistentes a que nos hagáis llegar vuestras preguntas a través del chat, indicando a qué ponente va dirigido. Y, una vez que todos los ponentes hayan hecho su presentación, haremos y abriremos este debate. Sí que me gustaría, antes de dar paso a nuestros ponentes, mencionar brevemente algunos datos sobre salud mental en el lugar de trabajo. Por ejemplo, algunos datos interesantes a tener en cuenta es que las condiciones mentales comunes, por ejemplo, relacionadas con el estrés, con la ansiedad o la depresión, pueden representar hasta el 40% del total de las enfermedades laborales. Esto se traduce, en el caso de la depresión, por ejemplo, en 36 días perdidos al año y unos grandes costes asociados para las empresas. Por ejemplo, los costes asociados a la depresión, a nivel europeo, en los 27 países europeos, se estima que son de 600 billones al año, muchas veces relacionado con absentismo y presentismo. Además, es interesante mencionar la digitalización que estamos viviendo actualmente, que se ha visto además acelerada por la pandemia del COVID-19, y cómo esto ha dado lugar a un cambio radical en la manera en cómo se organiza el trabajo. Por ejemplo, en Europa se estima que alrededor del 30% del trabajo en Europa se realiza a través de TIC, por ejemplo, teletrabajo o la economía GIC, que son este tipo de trabajadores que realizan sus trabajos a través de plataformas digitales. Tomando como ejemplo el teletrabajo, hay algunas barreras y algunas oportunidades. Beneficios del teletrabajo que se han visto a nivel científico, por ejemplo, aumenta la flexibilidad horaria y espacial, mejora la conciliación familiar y hay una reducción también del tiempo de desplazamiento. En cambio, también se han visto algunas barreras, como por ejemplo, aumento de problemas musculoesqueléticos o aislamiento social, no hay desconexión digital, por ejemplo, o difusión del tiempo, trabajo, vida privada. En cuanto a las nuevas realidades laborales, como por ejemplo las relacionadas con la GIC Economy, se ha visto que esto está asociado a la aparición de nuevos riesgos psicosociales, por ejemplo, mayor precariedad, estrés relacionado con el control que se ejerce sobre estos trabajadores a través de algoritmos, el tecnoestrés o el aislamiento social de estos trabajadores. Y por último, mencionar el uso de las TIC para poder implementar algunas intervenciones en el lugar de trabajo para poder promover la salud mental de los trabajadores. Se ha visto que este tipo de intervenciones a través de las TIC pueden ser soluciones efectivas y de bajo coste para la empresa, pueden ser fáciles de usar e implementar y también se puede permitir un fácil acceso a este tipo de intervención. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay una serie de barreras o de limitaciones. Una de ellas podría ser, por ejemplo, problemas de confidencialidad. Por tanto, este tipo de intervenciones a través de TIC deben siempre garantizar la confidencialidad de los datos de los trabajadores. También se ha visto algunas barreras como, por ejemplo, una baja implicación de los managers o una baja implicación y bajo compromiso de los trabajadores a la hora de usar este tipo de intervenciones con TIC, problemas técnicos relacionados con este tipo de intervención a través de plataformas digitales o una de las barreras también muy importantes es el estigma que existe en el hogar de trabajo hacia todo lo relacionado con la salud mental. Y sin más dilación, me gustaría dar paso a nuestro primer ponente, el doctor Manuel Armallones. Para eso, Manuel. Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a SOM Salud Mental por la oportunidad de participar en este evento. La verdad es que, bueno, vengo a plantear más dudas, que luego me encantaría que comentásemos en el debate, más dudas que grandes respuestas. Os explico, yo me dedico a un ámbito que es bastante novedoso. Se llama diseño del comportamiento. Como se ha comentado, soy psicólogo, soy profesor de psicología y ahora estoy dirigiendo un grupo de investigación sobre diseño del comportamiento. Básicamente lo que hacemos es intentar saber por qué las personas hacen lo que hacen y no hacen lo que no hacen. Parece una tontería, pero os pongo un ejemplo. Todos sabemos cuál es la teoría sobre desconectar. Lo sabemos perfectamente. Hemos publicado, y yo cada año me entrevistan en algunos medios y tal, de cómo desconectar durante las vacaciones. Y das unos cuantos tips. Os los paso, básicamente. Oye, pues elimina la aplicación móvil del trabajo. Para el móvil. Haz actividades en ese móvil. Pero muchas personas nos explican después que tienen problemas para hacer todo eso. Es decir, y hay unas grandes barreras. Antes se ha comentado muy bien, Beatriz ha comentado muy bien, y estoy absolutamente de acuerdo en que muchas de estas barreras tienen que ver con esta parte de las creencias y valores en las organizaciones. De que la teoría nos la sabemos muy bien, la desconexión digital es importante, en esta empresa velamos por ello, se hacen cosas, nosotros en la Universidad Abierta de Cataluña también tenemos un plan, un plan de desconexión, pero luego, a veces somos los propios trabajadores o los propios managers más directos de cada trabajador, no la organización, la que, oye, pues sí, ya, oye, pero es que tenemos mucho trabajo si nos desconectamos todos, etc. Es decir, aquí hay un gap entre la teoría y el por qué no somos capaces o algunas personas no son capaces de desconectar. Vamos a ver, vamos a ser un poco críticos con este tema, me vais a permitir que, precisamente por el cariño que tengo a un ámbito tan importante como este, seamos un poco críticos. ¿Hasta qué punto, entonces, según lo que estoy diciendo, no estamos haciendo un cierto brindis al sol con estos programas de desconexión? Luego mis compañeras me corregirán, pero si no se hace bien, puede que sí que acabemos haciendo un brindis al sol. Voy a poner algunos ejemplos de cosas que a mí me preocupan. Una de ellas es el fenómeno que es bien conocido ya con este nuevo término que nos hemos inventado de las tra-vacaciones, ¿no? Que es decir, trabajo y vacaciones. Esta idea de que, bueno, pues como llevas el teléfono móvil de la empresa o no, porque no tiene sanción social no estar a disposición los primeros días de vacaciones y los últimos, esto es algo que también nos han comentado algunas personas. Yo sí, yo, pero yo los primeros días, por si hay algo todavía, tengo el móvil a mano y los últimos días preparando la vuelta también, ¿no? Entonces, esta idea de las tra-vacaciones, que es una idea bastante, perdonadme la expresión, perversa, pues es también una cierta realidad que es preocupante, ¿no? Hasta qué punto no hay una cierta sanción social, incluso en uno mismo, ¿eh? No es que nadie te diga nada, es que tú, bueno, nos pasa que a veces encontramos personas que presumen de no desconectar, o sea, con esta idea de no tienes suficiente implicación con la organización que sea si te desconectas del todo. Más cosas que empiezan a preocuparme. Se utiliza, no sé en vuestros trabajos, pero en otros trabajos se utiliza bastante aplicaciones que no son del mundo laboral. Por ejemplo, en la Oberta de Cataluña, tenemos como corporativo todo el set, el conjunto de herramientas de Google, incluido el Hangouts, las herramientas de Google Meet y demás. En fin, la cuestión es que, obviamente, ahí no te conectas, pero también está que, bueno, que muchas personas utilizan el teléfono móvil. Teléfono móvil personal o no personal, pero el teléfono móvil. Hasta cierto punto, un ámbito que trabajamos en diseño del comportamiento es la persuasión tecnológica. Es decir, estamos, me refiero a cómo las tecnologías son capaces de influir en nuestro comportamiento. Y influyen, porque miramos el móvil 150 veces al día, nos pasamos el día en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Cada uno sabe más o menos los minutos que dedica, pero os aseguro que modifican nuestro comportamiento, nos apelan. Si ese tipo de aplicaciones como WhatsApp, que no deja de ser una red social también, de otro tipo, pero una red social, lo utilizamos en el trabajo, es muy fácil también que, bueno, pues nos pasen este tipo de situaciones que a lo mejor no quedan registradas, pero son aquellas de, te he puesto, oye, te acabo de poner un mail sobre este tema, míratelo, por favor, sé que estás empezando las vacaciones, etcétera. Cualquiera dice que no, en función de la posición que tenga. Más cosas, o sea, me preocupa el fenómeno de las trabacaciones, esta idea de que todos sabemos la realidad de cómo desconectar, pero luego nos cuesta bastante, incluso en la cultura de la organización, en algunas ocasiones, pues presume de estar siempre al pie del cañón, y eso cuesta un poquito. Más cosas que me preocupan es este uso de aplicaciones móviles que están diseñadas para persuadirnos, para engancharnos, hablando mal y pronto. Es exactamente así, o sea, os lo aseguro. Yo hace unos años estuve en un curso en la Universidad de Stanford donde se hablaba de persuasión tecnológica con uno de los gurús, una bellísima persona, pero que también es plenamente consciente de que este tipo de aplicaciones sirven para mantenernos todo el tipo. A través de generar un hábito, prom, la señal, pim, recibo el, recibo el, la señal, recibo el WhatsApp, y hago el hábito, el comportamiento de ir a mirarlo y siento placer al decir, ya sé lo que es, ya elimino la incertidumbre. Más cosas que me preocupan. Hay algo que todos estamos hablando últimamente, voy acabando ya, que es el tema de la inteligencia artificial. Bien, inteligencia artificial barra chat GPT. Vamos por parte. Hay un movimiento filosófico, una corriente filosófica que se llama el aceleracionismo. La idea de que llega un momento en que se está acelerando el tiempo, de que cada vez queremos más en menos tiempo, etcétera, etcétera. Pronto vamos a tener las aplicaciones que utilizamos en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida laboral, las vamos a tener basadas en estas inteligencias generativas. ¿Hasta qué punto vamos a poder desconectar? Si todo se acelera más y realmente, si tú dices, no, yo no utilizo este tipo de herramientas, realmente vamos a sufrir una presión de tiempo que va a ser tremendo. Y nos va a afectar a todos, a los que ganen trabajo, o sea, consigan trabajo a través de esto, a los que lo pierdan y a los que se mantengan. Es algo que nos va a afectar a todos. ¿Hasta qué punto el hecho de que se aceleren los tiempos va a ser aún más difícil poder seguir desconectando? Vamos a ver, ¿será compatible eso con la desconexión? Pues probablemente no. ¿Y hacia dónde creo yo y luego mis compañeros en el panel, tanto María José, Paul y Beatriz, y lo comentarán mucho mejor que yo, ¿hacia dónde podemos ir? Pues bueno, yo creo que debemos ir a una desconexión significativa. Igual que hablo en un libro que publiqué hace unos años sobre conexión significativa, de conectarte, sí, pero conectarte cuando tenga sentido, creo que también tenemos que ir hacia planes que permitan la conexión, la desconexión significativa. ¿Cómo? Oye, pues en algún momento puede haber alguna empresa que permita que se desconecte el correo móvil de ese trabajador durante el tiempo que esté en vacaciones o que realmente no puedas enviar el correo de vacaciones o que realmente a partir de las 8 de la tarde no puedas enviar correos o tengas que picar un código indicando que es un correo urgente que no puede esperar. Este tipo de situaciones son de verdad que son impensables, son cosas que dices ¿y esto de dónde sale? Es impensable, ya lo sé, pues porque a nivel global, a nivel general tampoco interesa demasiado. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no se podría hacer? Más cosas. ¿La tecnología parte de la solución o parte del problema? Hay quien últimamente me estoy encontrando con personas que me dicen oye, pues yo si pudiera volver a un poquito menos de ritmo, un poquito menos de conexión, oye, pues lo haría. Bueno, pues a lo mejor lo que nos interesa más es que algunos planes de promoción de la salud mental en el trabajo estén más relacionados con sí, utilizar las TICs maravillosas. Yo estoy en una universidad y estamos dando un gran servicio, gracias a las TIC a 100.000 personas en nuestra comunidad universitaria. Maravillosa. Oye, pero en algún momento en este tipo de proyectos, en este tipo de aplicaciones que se desarrollen, a mí me gustaría ver cómo se enlaza con, por ejemplo, localizar recursos para hacer actividades presenciales. Que me aparezcan también los gimnasios de mi zona, las zonas de caminar de cada una de nuestras zonas, aquellos parques, aquellos espacios, con consejos que sean localizables. Es decir, que las TICs no se queden en TIC, no se queden en, oye, pues a las 10 me conecto para hacer unas elevaciones de brazo, quitarme un poquito el estrés y seguir trabajando. A lo mejor es a las 10 doy un paseo y me encuentro con otras personas que también estén haciendo lo mismo. O se buscan puntos físicos de encuentro. Pero yo creo que poquito a poco vamos a ir hacia allí. Y ya con esto acabo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y a vuestra disposición para charlar después de lo que preciséis. Un saludo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias también por ceñirte al tiempo. La verdad que nos has planteado muchísimas dudas y espero que podamos después debatirlo ampliamente. Seguimos entonces con la siguiente ponente, María José Merino. Cuando quieras. Ahí voy a compartir. Pues, en primer lugar agradezco muchísimo a SOM 360 la organización que me haya podido invitar a este webinar. Es cierto y me ha gustado mucho que Manuel lo comentara. Tenemos la teoría y luego tenemos la práctica. Y la práctica es la concreción en la que nos encontramos cada día las organizaciones en aterrizar estas ideas, estas buenas propósitos en nuestro entorno más inmediato. Yo vengo de Isglobal y hablo el nombre de Isglobal. Isglobal, como su nombre indica, nos dedicamos a la salud global y no entendemos la salud hacia afuera sino también un poco hacia adentro, esa dimensión interna que afecta a todos los que formamos parte del equipo del equipo Isglobal. En este sentido, y tiene mucho que ver con lo que ha comentado ahora Manuel, no podemos hacer una intervención sola, sino que nos lo hemos planteado como una dimensión 360 y nunca mejor dicho, que afecta a diferentes ámbitos del entorno laboral. Es importantísimo que tengamos un entorno laboral seguro y esto es algo que trabajan desde PRL, desde toda la salud y higiene en el trabajo. En nuestro caso, concretamente, también tenemos muchísimas personas que viajan y que se desplazan a todos los puntos del globo y por tanto es importantísimo e imprescindible que las personas se sientan seguras y que tengamos un protocolo y unas guías de seguro de viaje que cubran cualquier eventualidad. Asimismo, también entendemos que las relaciones son laborales y por tanto las condiciones asociadas a esas relaciones laborales tienen que ser en favor y en pos de la conciliación, de favorecer que las personas puedan desarrollar su dimensión también integral desde el entorno laboral y más allá. En este sentido, las condiciones laborales, los días de vacaciones, las horas, las jornadas, todo esto es importante también tenerlo en cuenta en este mapa del 360 de la salud. En Sglobal concretamente hemos apostado por un modelo híbrido que apuesta por este teletrabajo que ya veníamos haciendo antes de la pandemia y que post pandemia establecimos ya como modelo estable de funcionamiento. Pero ello no implica que estemos todos cada uno en su sitio sino que tenemos una clara preocupación y ocupación en promover estos encuentros presenciales. Lo que comentaba ahora Manuel. ¿Podemos trabajar en remoto y trabajamos si somos productivos? Seguro. Sí. Lo hemos demostrado y hemos seguido trabajando durante un tiempo. Pero los entornos de complicidad, de cocreación, de crecimiento, de creatividad, esto se desarrolla en las relaciones interpersonales y para eso es importante que estemos juntos, que nos encontremos, que disfrutemos, que nos peleemos, si hace falta o que discutamos, pero en presencialidad. En este bloque que le llamamos conciliación, hemos suscrito el Pacto del Tiempo, que es una iniciativa que promueve desde el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene muy en cuenta cómo organizamos los horarios, la distribución de las jornadas, para permitir que las personas pueden desarrollar su actividad de esta manera más integral, incluyendo lo que no es trabajo, que también es una gran parte de nuestra vida, evidentemente. Siguiendo con el reloj, tenemos este paquete que le llamamos Formación y Recursos y ahí, yo que estoy en el área de desarrollo de recursos humanos, ofrecemos cursos, propuestas, itinerarios e incluso programas que son más largos para gestionar estos elementos que están íntimamente relacionados con el bienestar y con la salud. Allí he destacado estos cuatro que estamos haciendo este año, unos cursos de gestión del estrés, un curso importantísimo que hacemos ahora de gestión de conflictos, cómo identificamos, cómo diferenciamos la discrepancia del conflicto de algo mucho más grave que podría llegar a ser acoso, en el caso de que haya conflictos que son sanos, saludables y humanos, cómo los resolvemos y cómo los canalizamos, y también importantísimo qué herramientas damos a las personas, sobre todo los que estamos gestionando equipos, para mantener esas conversaciones difíciles que las hay que tener porque en todo entorno de grupo humano pues las hay que tener. No olvidamos sobre todo las personas más jóvenes, ofrecimos un programa que se llamaba Research Yourself que es aplicar tecnología o principios de la ciencia académica a tu propia itinerario de gestión del doctorado, ¿no? Era aplicar estos principios de la ciencia a ti mismo, incluyendo una dimensión de mindfulness, de gestión del estrés, de gestión de los tiempos, de aprender a decir no. Ese fue un programa que hicimos el año pasado y que tuvo muchísimo éxito para estas personas que están iniciando su carrera científica, su carrera académica y que a menudo, aparte de ser su primera experiencia, tienen toda la presión de tener que entregar un doctorado al cabo de tres o cuatro años. Y finalmente, y no menos importante, lo más importante y lo que me voy a concentrar en mi presentación de hoy, es establecer estas relaciones saludables en el entorno de trabajo. O sea, no es solo un curso o un dispositivo, sino que entenderlo como un todo, ¿no? Y trabajar también con los managers, trabajar en estos programas de liderazgo que tengan en cuenta estos elementos, proponer programas de mentoría para que las personas puedan desarrollarse y alcanzar estas competencias. Fundamental, todo en base a una política, un eje de reconocimiento y de confianza, ¿no? En ese entorno tenemos que movernos en estas dos variables. y finalmente, pues, la propuesta de política de desconexión digital que nos ha ayudado a aterrizar, ¿no? A aterrizar la... el deseo, el desideratum de poner estos límites y promover realmente de una manera un poco más concreta lo que son la desconexión, ¿no? En nuestro caso, la política de desconexión digital fue consecuencia de un proceso participativo y eso es muy importante. No fue algo meramente para aterrizar lo que la ley nos estaba solicitando o nos requería, sino que fue fruto de un proceso más largo que ahora no puedo explicar en detalle que le llamamos the day after, o sea, el día después, en que durante la pandemia imaginamos cómo queríamos que fuera nuestra organización después de la pandemia. A partir de ahí, pues, se surgieron grupos de trabajo concretos, uno que trabajó el teletrabajo, la política de teletrabajo, las bases de este modelo híbrido, otro, concretamente, se ocupó de gestionar los espacios en una nueva política y reordenación de los espacios y un tercero y no menos importante que trabajamos la política de desconexión digital que finalmente aprobamos en mayo del 2022. la edificamos en base a cuatro pilares fundamentales, ¿no? El primero fue, esencialmente, es hay que tener un respeto al tiempo de descanso, ¿no? Eso es especialmente importante en equipos en que estamos en remoto y que no todos tenemos los mismos horarios porque nosotros también tenemos horarios flexibles y no todos estamos en el mismo uso horario, tenemos gente trabajando en Estados Unidos, personas trabajándose en África, otros en el norte de Europa y, bueno, básicamente en muchas partes del globo. Hay que poner esos tiempos de descanso, oye, mira, yo pongo el auto-office, pongo el fuera de oficina hasta mañana o me pongo en mi estado del chat, estoy fuera de mi horario laboral, etc. El segundo y también muy importante es las medidas de sensibilización, ¿no? con propuestas muy concretas, con guías muy prácticas que elaboramos sobre uso adecuado y responsable del correo electrónico y ahí incorporamos prácticas como la programación de e-mails, o sea, yo no puedo mandar un e-mail normal aunque yo quiera trabajar a las 10 de la noche si mi equipo no está en su horario laboral. Lo puedo programar y lo reciben mañana a las 9 cuando ellos entran, no hay ningún problema y es práctico, o sea, a mí me va mejor trabajar por la noche porque mi horario flexible me lo permite, no tengo por qué condicionar a que alguien lea y tenga la sensación de que tiene que responder a ese e-mail. También hicimos una guía muy práctica sobre convocatoria de reuniones, ¿no? Y eso también es en base al segundo pilar, la ordenación del tiempo de trabajo. Como he comentado antes, trabajamos en diferentes usos horarios en este principio de flexibilidad, o sea, hay personas que empiezan a las 7, otras a las 8, otras a las 9, cuando dejan a los niños, otras más tarde, pero necesitamos una coincidencia, unos horarios de coincidencia y allí aprobamos una franja de coincidencia de toda la organización. Y finalmente, el principio de autonomía y responsabilidad. Para concluir, y voy a la última diapositiva, las claves, las claves de que esta política funcione, esté funcionando y haya funcionado. La primera es que sea una política institucional, no es los de recursos humanos que deciden hacer algo y nadie está vinculado. Y sale de la organización y es para la organización. Luego, mantener el equilibrio entre la norma y la flexibilidad que necesitamos para aterrizarlo en nuestra realidad. En tercer lugar, centrado en las personas. Esto sale en un proceso participativo en que los equipos, las personas han podido expresarse. Y finalmente, pues, respondiendo a este enfoque integral de la salud, que es lo que hemos planteado como modelo 360 en ESGlobal. Pues, hasta aquí mi presentación. Si te parece, Beatriz, desconecto. Sí, muchísimas gracias, María José. Muchas gracias por habernos dado estos ejemplos de estas políticas que estáis llevando a cabo en ESGlobal. Pues, damos paso ahora a Paul, Paul Mena. Cuando quieras, Paul. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, todo agradecer también como ha hecho los compañeros y la compañera, ¿no? A Sontos en Sixante y también a tía Beatriz la invitación a participar. No sé si se me ve la cámara. Vale, es que se me había medio oído. Vale. Yo creo que quiero empezar, ¿no? Diciendo que para el sindicato, ¿no? Yo que vengo de Comisión de Sobredas, que es la primera organización social del país, la salud laboral, la defensa de la salud laboral es clave en la disputa por la mejora de las condiciones de trabajo y constituye una herramienta estratégica para la acción sindical en las empresas. Todo esto, ¿no? Y creo que los compañeros lo han situado muy bien, creo que no se puede hacer sin el sindicato, ¿no? El sindicato, los sindicatos, la representación legal de los trabajadores es clave para trabajar de forma participada la mejora, ¿no? De la salud laboral y de bienestar social y emocional, ¿no? También con uno de los TICs en las empresas porque esto es necesario, ¿no? Pactarlo porque los problemas de salud mental en el trabajo dependen de la organización del mismo, ¿no? El salud mental depende de la organización del trabajo, en este caso en su vertiente de los riesgos psicosociales. Los avances tecnológicos no pueden ser un arma de doble filo, Presentan riesgos y oportunidades, esto ya se ha situado, ¿no? Las tecnologías emergentes están en un proceso de aprendizaje en lo que todas las partes estamos viendo, ¿no? Cómo se implementan, pero también puede suponer enfrentarse a graves peligros, ¿no? Como accidentes, lesiones, al entrar en contacto con los procesos de robotización, no automatización de procesos, la exigencia de adaptarse a un mundo sometido a nuevas tecnologías, ¿no? Estrés, frustración, la falta de contacto también, ¿no? En esta dispersión de los centros de trabajo que se difuminan, ¿no? Afectando a las interacciones sociales de las personas, ¿no? Nos encontramos en la era de la economía digital donde se transforman no solo nuestros hábitos de consumo, sino la forma de relacionarnos, incluso la propia conciación de la vida y esto afecta directamente a la organización del trabajo. La digitalización de la economía abarca una amplia variedad de puestos de trabajo y condiciones laborales, no solo es una cosa que afecte a grandes empresas concretas, sino que afecta al conjunto de todas las empresas del país y del mundo, desde las multinacionales más grandes a la empresa más pequeña que aplican los algoritmos, etcétera, ¿no? Y una cosa que yo creo que es imprescindible que tengamos claro que la tecnología no es neutral. El uso del algoritmo o el uso de la tecnología no es neutral en el centro de trabajo y siempre tiene un sesgo. Porque recordemos que el algoritmo, ¿no? Que es la gran tecnología aplicada hoy en el centro de trabajo, nosotros que nos hemos convertido en datos y el algoritmo tiene la función de discriminar. Ese es su objetivo principal. Y el uso intensivo de estas nuevas tecnologías en el lugar de trabajo exponde a las personas trabajadoras a una triple tipología de daños profesionales. En primer lugar, los ergonómicos relacionados con el sistema músculo-escolético, riesgos psicosociales relacionados con el sistema nervioso, ¿no? Conductual y comportamental y los de higiene o biológicos relacionados con las enfermedades o accidentes de trabajo con los nuevos materiales o sustancias, ¿no? Adentrando al material, el tema de la desconexión digital, en las nuevas formas de trabajo, ¿no? Dentro de la economía digital, las TIC se pueden asociar a un cierto grado de autonomía que favorece la conciliación de la vida privada y profesional. Yo creo que eso es un mito. Sí, porque lo que estamos viendo es el incremento de su uso en el ámbito laboral tiene una consecuencia muy compleja entre la separación del tiempo de trabajo y el descanso debido a la inadecuada utilización de las TIC y el grado de disponibilidad fuera del trabajo, ¿no? Creo que el profesor Manuel Ariamontes lo ha situado perfectamente, ¿no? con las trabacaciones pero esto lo que provoca es una elevada exposición del trabajador. Otro de los elementos del teletrabajo es la mentira esta de que la la el teletrabajo permite conciliar la vida laboral y familiar y permite, ¿no? Tener más disponibilidad a nuestro tiempo nos encontramos entre un exceso de jornada al difuminar el centro de trabajo con el hogar y una incapacidad de evaluar la prevención de riesgos en el hogar de forma efectiva porque no podemos acceder a estas a estos hogares para hacer una buena política de evaluación de riesgos, ¿no? Aquí también uno de los riesgos emergentes que nacen de este uso de las TIC podría ser el tecnoestrés laboral con la tecnoaciedad, ¿no? que se caracteriza por altos niveles de activación fisiológica no placentera que provoca tensión y malestar por el uso de las TIC la tecnofatiga la tecnoadicción ¿no? la incontrolable apremia a utilizar las TIC en todo momento o la tecnofobia ¿no? gente que se resiste a utilizar las nuevas tecnologías por otra tenemos el ciberacoso o la violencia son situaciones que aparecen de forma constante al utilizar las TIC y esto necesita de la organización de trabajo que se vinculan directamente a las conexiones y reacción del trabajo a todo esto existe una falta de relación entre la vigilancia de la salud colectiva la individual las evaluaciones de riesgos y la falta de protocolos médicos en materia de salud mental cosa que hace que se dificulte la prevención y se dificulte el diagnóstico para poder tratar dichos elementos otro también de los graves problemas que nos encontramos en el uso de las TIC en el centro de trabajo y los problemas en materia de salud mental es la no diferenciación entre esa persona que se integra en el centro de trabajo con una patología mental previa o aquella que su patología mental aparece derivada de la organización del trabajo y de las condiciones de trabajo también otra de las cosas que estamos viendo y que nos genera una grave preocupación en materia de salud mental es la falta de reconocimientos como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo por parte de las mutuas en materia de salud mental cosa que nos genera un subregistro y una infradeclaración de enfermedades de salud mental derivadas de la organización del trabajo tenemos un marco normativo que nos debería permitir como mínimo situar la cuestión del control y los derechos en el centro de trabajo para evitar cómo el impacto de las TIC afectan a la salud mental el reglamento general de la protección de datos de la Unión Europea o la ley orgánica 3 barra 2018 del 5 de diciembre de protección de datos y garantía de los derechos digitados que abordan el reconocimiento legal de una serie de derechos en el ámbito laboral que deberían permitir esa desconexión digital esa regulación del teletrabajo etcétera yo voy a acabar ahora para tener más tiempo para el debate porque creo que es importante en materia de salud mental y en materia de TIC hablar del tema de la precariedad la precariedad es un factor disciplinante en el centro de trabajo es un factor que genera graves problemas en materia de salud mental y aquí le añadimos el concepto social del panóptico de Benzam el panóptico de Benzam era una cárcel teórica en el cual ninguno de los presos veía en ningún caso la persona que lo vigilaba pero en todo momento daba una sensación de control y aquí lo dedico con la idea de la reputación digital y cómo se ha utilizado esta inteligencia artificial esos algoritmos para el control y para la explotación en los centros de trabajo pongo un ejemplo de los riders en Australia que tuvo una sentencia del tribunal superior de Australia donde veían en un análisis que los trabajadores los riders que tenían que iban por plataformas digitales sufrían muchos más desmayos en el sol eso era porque el algoritmo les enviaba por la ruta más rápida y el miedo por parte del trabajador al despido le hacía que fuera por esa ruta independientemente de que estuviera pleno sol cuando los riders por ejemplo de Telepizza que no necesitaban no tenían un control del tiempo concreto iban por la sombra otra de las cosas que nos hemos encontrado es en una empresa muy 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 grande de logística de entrega de paquetes no sé si os sonará la idea de la gamificación ¿no? esta empresa utilizaba en un formato de juego ¿cuántos pasos daban los trabajadores en el centro de trabajo y cuántos paquetes recibían y era como un juego ¿no? había unas grandes pantallas y se veía como una carrera de camellos la empresa utilizaba esto para despedir ¿o no? a trabajadores o sancionar ¿no? a trabajadores generando un enorme estrés laboral otra de las cosas que ¿no? otro ejemplo del uso de las TIC es la aplicación Job Today ¿no? una aplicación que te permite valorar ¿no? es un TripAdvisor de los trabajadores que permite valorar a ese trabajador si te ha atendido bien si no etcétera ¿no? esa idea de la reputación digital concretamente a un trabajador por lo tanto yo tengo que decir que tanto la precariedad como la reputación digital convierte a los trabajadores en ciervos y ya para cerrarlo ¿es posible garantizar esto? sí hay que hacerlo con los sindicatos y hay que hacerlo en la introducción de todos los conceptos a la negociación colectiva es importante tener cláusulas en materia de control de las nuevas tecnologías en materia de prevención de riesgos psicosociales en la negociación colectiva sector a sector para cuadrar y concretar exactamente qué debemos hacer para proteger la salud mental y la salud laboral en general en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías ley del descanso desconexión digital teletrabajo y ya acabo que creo que me estoy pasando de tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Paul te has ajustado perfectamente al tiempo ahora me gustaría pedir a los ponentes sí que abran sus cámaras y sus micros porque vamos a empezar ese espacio de debate de momento veo que no hay preguntas en el chat no sé si a alguien le gustaría formular alguna pregunta para algún ponente perdón lo habéis hecho muy bien todo está muy claro bueno yo me he apuntado algunas la verdad es que ha sido tan interesante que bueno podríamos estar toda la tarde debatiendo me gustaría comenzar preguntas o comentarios con Manuel que de hecho creo que ha habido realmente ah bueno mira un momentito sí que hay una pregunta me gustaría preguntarle a Manuel que opinas sobre el uso del whatsapp en el ámbito laboral si esto tiene que ver mucho con lo que has comentado de que se estén utilizando ahora las apps que nosotros solemos utilizar fuera del trabajo como podría ser whatsapp para temas de trabajo y que esto hace que sea muchísimo más difícil la desconexión digital que es algo que de alguna manera creo que deberíamos ir hacia ese camino yo creo que completamente de acuerdo Beatriz yo creo que es un poquito perverso sé que es muy útil y que todos lo hacemos y que no hay a veces una normativa clara y que si os voy a poner un ejemplo si mi jefe que no es mi caso porque la verdad es que nosotros ese problema no lo tenemos tanto pero claro uno habla con mucha gente con muchos investigadores con muchos compañeros y si tu jefe te dice que te ponen un grupo de whatsapp a veces por lo que comentaba también de la precariedad de la situación de cada uno es difícil negarse pero es que incluso no solo a nivel no solo a nivel de la tensión que nos genera poder llevar el grupo del trabajo junto al grupo que tenemos de nuestra vida esa unión entre la vida personal y laboral es un poquito perversa para eso es verdad que están los que están los grupos que están los los teléfonos móviles o los móviles del trabajo pero también está aquella cierta presión de decir hombre tenlo en marcha por si acaso es a veces uno mismo como decía Paul con el ejemplo que me ha encantado de los riders que van por el sol uno mismo el que se mete esa presión a veces no es la organización somos nosotros porque hay una cultura organizativa que te dice si estás desconectado desconectado es que estás poco motivado ¿sabes? o sea quizás lo que ya llevamos más años y pues bueno nos podemos permitir ciertas licencias pero yo pienso también en el investigador que está con su tesis doctoral o ese trabajador joven con su primera oportunidad igual él se está metiendo más presión de la que en realidad la propia organización le está poniendo y no lo hace porque quiere o porque sea un masoquista sino porque la cultura esta especie de cultura de la inmediatez también le presiona y es más el peligro está tanto en la seguridad porque obviamente no son herramientas de la organización y por tanto los datos que se comenten ahí sabe Dios que puede pasar quién los puede por mucho que te digan que no se pueden hablar de cosas íntimas o sea privadas y confidenciales de las organizaciones y eso es un tema también muy a tener en cuenta y por otro lado os aseguro que aplicaciones como Whatsapp están diseñadas para que te pases el día con ellas como Instagram podría ahora explicar no lo haré por tiempo el modelo de comportamiento que utilizan es de aprendizaje de primero de psicología no hace falta grandes historias con lo cual y oye funciona porque son miles de millones de personas en las que estamos todo el día con cacharritos varios con lo cual yo creo que ahí es verdad que normas claras en las organizaciones apoyo evitar esa culpa incluso reivindicar un mundo analógico 2.0 que no pase nada por hacer cosas en analógico como decía María José por encontrarnos por vernos por compartir yo creo que ahí tenemos que ser nosotros los que limitemos eso y si no podemos pues tenemos la ayuda de sindicatos y de otras organizaciones que nos pueden ayudar sí muchas gracias un poco relacionado con esto no creéis que esto también debería estar regulado deberían empezar a haber leyes precisamente que vinieran desde los gobiernos o desde la Unión Europea que puedan regular todo esto que realmente esté respaldado por leyes y también relacionado con esto conocéis existe algún tipo de ley que hable específicamente por ejemplo de la desconexión digital sí perdón era una de las leyes la ley orgánica 3 barra 2018 5 de diciembre es artículo 88 habla del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral también habla del 89 del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos el 87 habla de lo mismo el derecho a la intimidad ante los sistemas de geolocalización en el ámbito laboral porque una de las cosas que estamos viendo es que la política de fichajes en los centros de trabajo se hace a través del móvil móvil que tiene el propio trabajador que es el suyo móvil personal no utiliza yo te geolocalizo tú utilizas el móvil sin ningún tipo de contraprestación económica por un lado y sin ningún tipo de control y al final esa sencillez ya tengo mi grupo de whatsapp y el grupo de whatsapp de la empresa es el que me vale para que me envíen un mensaje a cualquier hora y me dicen oye estás de vacaciones pues no pues vente porque hemos tenido un problema también hay una parte de validación de ese canal y eso se puede poner en el marco normativo pero la única forma de arreglarlo en el marco del centro de trabajo es con la representación legal de los trabajadores que actúen y pacten y controlen y fiscalicen esta cuestión por parte de la empresa yo quisiera añadir que hay que tener una complicidad o sea está el nivel legal que por supuesto y con toda la representación sindical y todos los límites que tengan que haber pero sobre todo es un tema de cultura organizativa como decía Manuel que al final si tú promueves que el que más contesta al whatsapp es el mejor empleado del mes pues estás restando diez puntos y diez pasos para atrás si tú promueves que el que contesta a las once de la noche es el que es el mejor trabajador y no el que está allí generando contenido y valor pues eso es lo que tenemos que controlar y eso es un trabajo que se hace con los middle managers se hace con dirección se hace con los propios trabajadores o sea es un poco este puzzle que tenemos que ir montando evidentemente amparados con este marco legal pero solo la ley no nos sirve pero hay que hacer algo más bueno no sé si Manuel le estará de acuerdo no no estoy estoy completamente de acuerdo la ley modifica el comportamiento bastante ahí tenemos el ejemplo por ejemplo del tabaquismo y tal pero es cierto que si además de la ley es que hay la si alguien interesa el tema está lo que se llama la behavioral change will que explica todas las las estrategias que hay para cambiar el comportamiento están las restricciones pues no puedes entrar fumando a la empresa por ejemplo están y hay elementos como el ofrecer modelos el ofrecer el modelamiento que estos jefes que estos managers le digan a su gente sobre todo a la más joven no 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 aquí no contestamos o sea si alguien te si alguien te escribe a las 11 de la noche con alguna exigencia estás en pleno derecho de decirle que no o sea y a mí no me incluso que el jefe diga a mí no me escribáis a partir de tal hora porque a tal hora hay que estar descansando para tener la cabeza fresca para rendir más al día siguiente eso eso es muy eso es muy agradable y no sé si hay estudios pero me gustaría ver cómo está la salud mental de esos trabajadores que están bajo jefes hiperconectados que te ponen mensaje en los domingos que incluso presumen de que ellos no desconectan porque lo que hacemos aquí es apasionante claro estaría interesante hacer un estudio controlando estas variables y a veces pues bueno en el grupo puede haber alguien que tenga esa capacidad o se sienta empoderado por la organización para decir si jefe está muy bien pero no esa no es la manera que tenemos de funcionar aquí es difícil es más fácil decirlo que hacerlo como decía antes pero sí, sí está la ley y luego están el dar el ejemplo que estabas comentando María José y generar esa cultura dentro de la organización casi cambiando los valores o sea estar conectado un domingo es no sé cómo decirlo perdonar la expresión coloquialmente es casi de mala educación o enviar un mensaje a alguien a las mirad hay un ejemplo que siempre pongo con estos casos cuando hace unos años no existían los teléfonos móviles si alguien nadie se nos ocurría llamar a casa a las 11 de la noche a alguien ¿os acordáis que nos decían en casa no llaméis que se van a asustar y ahora en cambio cualquiera con el whatsapp a las 12 menos cuarto te dice oye para mañana recuérdame el pollo que tenemos con tal y te da la noche este tipo de cosas pues una norma de etiqueta social laboral también que diga oye es de mal educados andar molestando a los compañeros a las tantas a no ser que sea algo realmente muy grave tipo ha habido un accidente tipo alguna persona tiene un problema muy serio todo lo demás puede esperar al día siguiente tenemos una pregunta para Paul que dice así y los trabajadores que no pueden trabajar por salud y si podrían trabajar telemáticamente y no te cogen por llevar pañuelo supongo que es por también cuando bueno pues alguien tiene trabajar en remoto cuando estamos enfermos como por ejemplo una gripe una fractura de tibia ¿es un beneficio o un retroceso en el cuidado de nuestra salud de tu bienestar? Primero de todo deberían hay unos mecanismos formales ¿no? que es el caso de España el INSS ¿no? en la situación social a través de su equipo de evaluaciones de incapacidad que tiene que determinar si puede o no trabajar y obviamente después al acceso ¿no? si se entiende que no se está incapacitado la mutua de prevención de riesgos laborales ajena puede determinar o no una adaptación una persona que es apta con limitaciones y ese apto con limitaciones puede concertar el trabajo a distancia nosotros no estamos en contra del teletrabajo para nada lo entendemos como una buena forma nos preocupa porque en un centro de trabajo físico en esa fábrica clásica era muy fácil analizar cuál era el riesgo el riesgo que tú podías eliminar y el que no podías eliminar lo minimizabas y cuando no pagabas con un plus de penosidad toxicidad ahora lo que vemos es cómo hago yo una evaluación de riesgos laborales en la organización no supeza cómo soy capaz yo de evaluarlas no tengo contacto pierdo el contacto social con esa persona no soy capaz ¿no? de evaluar qué le está pasando qué si está cobriendo las cuestiones ergonómicas y sobre todo que no sabré diferenciar qué es un accidente de trabajo y qué no qué nace realmente de la realización del trabajo de ese teletrabajo de esa ansiedad y qué no y claro a nosotros nos preocupa esto y lo que sí que vemos es que las empresas donde hay organizado el sindicato en lo interno conseguimos pactos de teletrabajo potentes que nos permiten hacer pues encuestas de evaluaciones como la que ha presentado el listas para determinar ¿no? cuál es la evaluación de riesgos psicosociales y laborales en la casa de cada uno con evaluaciones y somos capaces de pactar esta situación nosotros estamos a favor de negociar si un trabajador no puede asistir presencialmente al puesto de trabajo también es verdad que habrá que valorar por qué no puede asistir y si realmente puede trabajar o no y a lo mejor lo que tiene que estar es incapacitado otro debate sería hablar de los mecanismos de evaluación de esas incapacidades y estaría tres horas hablando de esto Muy bien muchas gracias y un comentario para todos ¿qué barreras pueden dificultar una buena implementación de los programas de bienestar emocional a través de las TIC? Esto vendría un poco a ser pues exactamente ¿no? que además existen ¿no? cada vez estamos utilizando más las TIC también desde el ámbito de la salud para poder implementar este tipo de intervenciones entonces esto sería un poco relacionado con lo que había dicho Manuel ¿esto es realmente la solución o también es parte del problema si estamos diciendo que no tenemos desconexión digital y si encima queremos aplicar todo esto a través de la digitalización y a través de TIC esto podría incluso ser ¿no? peor que la solución ¿no? ¿qué opináis sobre ello? Yo si me permitís muy rápidamente y si quiere María José también que estás con programas ampliar o básicamente veréis en diseño del comportamiento se habla de que las barreras lo primero que hay que hacer es un diagnóstico comportamental ¿por qué no está pasando lo que se supone que debería estar pasando con esto que estamos haciendo ¿no? Tres tipos de barrera de capacidad capacidad psicológica la gente lo entiende no lo entiende capacidad física puedo o no puedo hacerlo de oportunidad oportunidad física tengo por ejemplo un programa para beber agua ya hay fuentes oportunidad social ¿qué tal la cultura de la organización con respecto a esto? y después la motivación o sea la motivación reflexiva no lo hago porque no quiero la motivación automática pues trabajar con el tema de generar hábitos y demás yo creo que hay que hacer un análisis un análisis sucedado un análisis con trabajadores también con managers para identificar cuáles son las causas de que ese comportamiento y después y no me voy a enrollar con este tema ahora después hay una serie de estrategias específicas para cada una de ellas educación persuasión modelo restricción normativa etcétera etcétera en función del tipo de problema pero no basta sabemos algo muy claro suministrar información no es suficiente nunca tienes que tienes que favorecer que pasen cosas si no si suministrando información mejorásemos la salud nadie tendría ni obesidad ni diabetes ni la tensión alta la tensión arterial etcétera estaríamos todos como rosas porque hace ya años que nos vienen diciendo lo que hay que hacer para estar sano y sana con lo cual yo creo que hay que hacer un diagnóstico y luego hacer una intervención como cualquier otro tipo de temas pero ahora es cierto que existen algunos modelos que lo afinan mucho mejor que hace unos años yo creo que hay que ser exquisitos exquisitos en cuando es como las intervenciones quirúrgicas solo se tienen que utilizar en el caso que sea necesario exacto y creo que esa es la clave o sea al final las TIC las apps son recursos que nos pueden ayudar y nos ayudan muchísimo pero con eso no solucionamos el problema es la tirita es la operación antes como decía Manuel ¿qué pasa? ¿cuáles son los problemas? ¿los podemos abordar de esta manera? ¿hay educación? ¿hay sensibilización? ¿hay trabajo? ¿hay evolución organizativa? hay muchas cosas antes que podemos hacer lo último o lo más puntual es la intervención quirúrgica por lo mismo no tenemos otra manera que hacerlo o nos puede ayudar porque tenemos en mi caso personas en todo el mundo y la manera de comunicarnos tiene que ser digital bueno pues lo hacemos pero no para todo y ser eso yo creo que la clave es ser muy exquisitos y muy selectivos en este caso y probarlo hacer como siempre diagnóstico ensayo prueba validación evolución no sé un poco todo este planteamiento ¿no? antes uno de los dos ha hablado de los fichajes con el móvil nosotros no lo hemos implantado por eso también un tema de equidad dices no todo el mundo tiene un móvil a disposición de esto no todo el mundo quiere tenerlo no todo el mundo tiene el tiempo no no lo vamos a hacer a través de un móvil en el tema de fichajes bueno es una opción para muchas otras empresas es puede ser válida para nosotros no cada vez las intervenciones tienen que ser más en tu realidad en tu cosmos en tu en tu entorno en tu en tu nivel de formación de la gente que tienes en tu plantilla bueno un poco todo todos estos ingredientes para tomar decisiones sí yo creo que el factor primordial no es la responsabilidad empresarial no y creo que María José lo ha dejado muy claro ahora yo no utilizo el móvil porque entiendo que hay un factor de equidad y un factor de no que no todo el mundo se abre echa digital se abre echa de clase etcétera mira pero con las TIC yo siempre pongo un ejemplo de ese famoso inicio del taylorismo del reloj que el empresario lo cambiaba detrás porque era un mecanismo de control de los trabajadores de golpe en el 2019 ese reloj se convierte en un mecanismo de defensa de los derechos porque ese registro horario pasaba a ser el mecanismo de control para que el trabajador trabajara a un mecanismo de control del empresario para que pagara las horas extraordinarias ¿no? Bueno yo creo que hay un elemento clave de una responsabilidad empresarial que al final son los que tienen la potestad de control supervisión y organización del trabajo y también que en este caso los trabajadores y las trabajadoras no podemos ir de forma individual a resolver esto debemos ir de forma colectiva y organizada a resolver esto tienen que ser cosas participadas con las administraciones públicas con las empresas con el conjunto de trabajadores y trabajadoras que entienden cuando se ha de incorporar esa nueva tecnología y sobre todo una cosa que para mí es una cosa fundamental es la formación a lo largo de la vida no hay que dejar de formar a los y las trabajadoras en materia de nuevas tecnologías porque genera una frustración terrible y acaba situando esa ineptitud sobrevenida en materia técnica que aunque muchas veces no tiene por qué materializarse en un despido acaba generando una frustración brutal en el conjunto de trabajadores y trabajadoras pero debe ser una cosa colectiva de responsabilidad colectiva ha de ver la ley si ha de implementar y ha de estar participada muchísimas gracias como ya falta muy poco sí que me gustaría para antes de cerrar este webinar pedir a los ponentes si tenéis algún tipo de tweet como pequeña frase corta que pueda resumir un poco lo que habéis presentado lo que hemos debatido esta tarde yo si me permitís por el orden que hemos participado diría que eso que desconectar es bueno para la salud mental que desconectar es desconectar que no aceptemos sucedáneos cuando se desconecte se desconecte cuando se trabaje se trabaja para mí es la salud mental importa y es salud o sea creo que eso es un poco el resumen ¿no? ¿Pol? también la importancia de organizarse ¿vale? de que juntos ¿no? seremos capaces de proteger la salud laboral que es clave en la disputa por la mejora de las condiciones de trabajo Muy bien yo diría que la nueva era digital yo creo que sí que nos está ayudando en muchas cosas pero pienso que está añadiendo una serie de riesgos psicosociales que aún está por ver ¿no? como esto nos puede realmente impactar en la salud mental de todos nosotros los trabajadores ¿no? que hay que tenerlo en cuenta y empezar a focalizarse mucho en este tema ¿no? para que en el futuro en estos próximos años realmente podamos cuidar de la salud mental de todos los trabajadores pues me gustaría dar las gracias a todos nuestros ponentes por participar hoy ha sido realmente muy interesante me gustaría también agradecer a todos los asistentes por estar aquí hoy y recordar a todos vosotros que el video del webinar se publicará en la página web de la plataforma son 360 además también si queréis tener y estar al día de todo lo que se está haciendo en esta plataforma pues también os animo a que os podáis suscribir al boletín además bueno ya lo tenéis aquí en el chat también de poder registrar en este en este link para estar al día de todo lo que están haciendo que la verdad que es muy interesante así que muchísimas gracias y gracias a vosotros gracias a vosotros gracias que tengan buena tarde buenas tardes a todos